Tengo una invitada especial aquí en mi teléfono. Está viendo el programa y está pendiente. Sé que ella no quiere descansar. No quiere descansar. Está como en nuestra época, Llevecae Mundial, no duerme. Delcy Rodríguez, aquí está, dale un saludo. Te escuchan allá en Cumanacoa, Delcy. Presidente, bueno, feliz ya de estar caminando con golpes, pero felices estamos todos. Realmente la comitiva, bueno, salimos baratos y yo quiero agradecer las oraciones, los buenos mensajes, las buenas energías de todo. Y sobre todo al pueblo de Cumanacoa, que bueno, estábamos allí atendiendo y me ha dado mucha satisfacción que el equipo siga adelante. Los ministros están allá, las ministras. Usted siempre estuvo pendiente desde la madrugada, que estuvo lloviendo. Y bueno, me da mucha alegría saber que todo sigue y que usted siempre está al lado del pueblo. Que como yo digo, nada nos va a detener. Un incidente, un accidente es para seguir adelante, para fortalecernos. Y bueno, salir con más energía, con más emoción y con más amor por la vida, por Venezuela y con el pueblo. Bueno, ¿cómo están los dolores? Hoy están saliendo más golpes, pero bien, pues, yo quería también informar que a la primera persona que yo llamé, después que me sacaron, para usted, para que no se preocupara. Y bueno, estar muy pendiente, ir informando todo, pero golpeado por todo el cuerpo, el árbol nos impactó muy fuerte. Bueno, así somos nosotros, como dice Chesker, sopla viento, sopla, sopla tempestad, que tengo fuerza para enfrentarse. O como dijo David a Goliat, David le dijo a Goliat, llevaba cinco piedras, yo lo dije ayer, llevaba cinco piedras, David, nosotros llevamos cinco generaciones. Y David le dijo a Goliat, tú podrás tener toda tu maldad, todas tus amenazas, tus espadas, podrás ser un gigante de tamaño. Pero yo llevo la fuerza que tú no tienes, yo llevo la fuerza de Dios. Delci, nosotros llevamos la fuerza de Dios y la fuerza del pueblo. Y llevamos la onda de David. Y siempre venceremos. Venceremos, así será, presidente, con el amor del pueblo venceremos. Y por el pueblo venceremos también. Reposa un ratico ahí y nos mantenemos en contacto. Seguro, un abrazo, cuídese mucho. Que Dios te bendiga, gracias. Amén.